Rechazan las nuevas políticas del gobierno nacional, investigaciones por la muerte de los líderes sociales en el país y un informe de los avances del proceso de los acuerdos de paz son entre otras razones por las que organizaciones sociales y centrales obreras y una gran parte de la población civil saldrán nuevamente a movilizarse este miércoles 4 de diciembre. Vamos a pronunciarnos frente a la situación que está viviendo Barranca Bermeja en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema presupuestal, en la crisis de empleabilidad, el tema de seguridad, que también son situaciones que a nivel local afectan a toda la comunidad barranqueña. Vamos a participar de la misma manera que se participó el 21 en la jornada del 21, vamos a estar en la 28, vamos a empezar temporalmente bloqueando la vía, dejándola libre. En Barranca Bermeja se concentrarán en el sector de la carrera 28, donde se adelantarán algunas actividades y habrá cierre intermitente de esta importante vía. Vamos a participar de la convocatoria nacional que se va a dar el 4 de diciembre en todo el país. El comando central de paro, el comando nacional, ha dispuesto una jornada a nivel nacional para seguir exigiendo la derogatoria de todas estas propuestas que Duque piensa llevar al Congreso. Estas medidas nefastas a partir del Plan Nacional de Desarrollo y que lesiona los intereses de toda la población colombiana. Pese a la disposición del comité de paro para sentarse a dialogar con el gobierno de Iván Duque, esto no ha sido posible ante las negativas del mismo a conocer sus peticiones. También, como lo hemos dicho anteriormente, estas actividades aquí en Barranca Bermeja siempre se han concertado con las autoridades para que no haya acciones violentas ni que las autoridades con el ESMAD vayan a reprimir la protesta social. También obedeciendo a la resolución C90 de la protesta social, a cual permite hacer estas jornadas de protesta en el marco de un reglamento como es la resolución C90. Las movilizaciones y protestas continuarán hasta tanto. No haya una respuesta positiva y compromiso del gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!